¿Venderías tu alma al diablo? ¡Diablo! ¡Llévate esta albía a cambio del amor de esa muchacha! Hace 300 años, en la ciudad de los reyes, un viejo escribano se enamoró de una muchacha de 20 primaveras. No pierden mi balas, carabinero, porque yo soy paloma de mucho vuelo. ¡Silencio! ¿Es ficción o es parte de nuestra historia? ¿La magia de un libro podrá llevarte a otros tiempos? Ábrelo, descubre su magia y viaja con él. ¡Muy pronto! Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, por Latina, siempre más.